¡Suscríbete! En esta gala, el Grupo Folclórico de la Escuela de Investigaciones Policiales presentará un cuadro artístico denominado Paisajes que muestra una selección de bailes y música de nuestro folclor nacional. Dejo pues con ustedes sobre este escenario al Grupo Folclórico Subterra de la Policía de Investigaciones de Chile. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Hoy me voy a invitar para mi pueblo Me voy, me voy a cantar para mi pueblo, por los dedos de vida, vamos cantando, por los dedos de vida, vamos cantando. ¡Bien! 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 It's for you Bello! Hey! 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 Toda la gente me está mirando porque soy capóna Toda la gente me está mirando porque soy capóna Toda la gente me está mirando porque soy capóna Cuando yo baño aquí en la tierra porque soy capóna Por mi servicio de mi mi soledad me puedo enamorar Por mi servicio de mi mi soledad me puedo enamorar Quédate como soy, quédate como yo, sapa Vuelve con su amor, quédate en su corazón, sapa Que la toca por Ángel, yo te seré de amor Que la toca por Ángel, yo te seré de amor Toda la gente me está mirando, porque se me va a morar Toda la gente me está mirando, porque se me va a morar Todas las cosas, las cabellas, la ansiosidad Todas las cosas, las cabellas, la ansiosidad Cuando yo bailo viento a la tierra, porque se me va a morar Cuándo yo bailo viento a la tierra, porque se me va a morar Toda la gente me da un de mi sonido, pero creo que se me va a morar Toda la gente me da un de mi sonido, pero creo que se me va a morar Quédate como soy, quédate como el sol, sapa Vuelve con su amor, quédate en su corazón, sapa Ven a tocar por ahí, que te enseñe mi amor Ven a tocar por ahí, que te enseñe mi amor Ven a tocar por ahí, que te enseñe mi amor Ven a tocar por ahí, que te enseñe mi amor Y a todo el pueblo baila Viva ya, viva ya Ven a tocar por ahí, que te enseñe mi amor Y a todo el pueblo baila ¡Gracias! 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 Cáceres, 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 te bailo Cantaú, cátaú, cátaú, te reino Canta, 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 te conas Titoque, titoque, quiere mata pera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!